Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 6 de Palabras de Alma Simple. Marta, Inti, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas, Pura Vida. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a entrevistar a nuestro amigo y compañero Inti, sobre todo porque en el trabajo que él hace es un poco, al menos en la visión que yo tengo, el conocimiento que yo tengo es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. A Inti, la primera vez que yo lo vi fue en el congreso de Barcelona, no recuerdo en qué año fue, creo que fue en plena pandemia, ¿no? Fue justo el primer año... 2001, algo así, 2020, 2021. Sí, creo que fue en el 2020, que fue el primer congreso que se hacía online, porque no se podía hacer físicamente por el tema de la pandemia y me acuerdo que uno de esos días me puse a ver las conferencias y estaba él explicando su trabajo y me encantó, ¿no? O sea, me quedé como, guau, no es lo típico de los tarotistas. Hice una presentación muy chula que ahora nos comentará con el tarot que él trabaja y cómo trabaja y a raíz de ahí, pues fue cuando nos conocimos. Así que, bueno, darle la bienvenida y las gracias por querer participar en este episodio, sobre todo para dar a conocer eso, ¿no? Su trabajo. Y vamos a empezar preguntándole, preguntándote, Inti, cómo empezaste a interesarte por los temas espirituales o por estas mancias, ¿no? Como puede ser el tarot, sé que también hace astrología, que nos cuente un poco, ¿no? En qué momento se despertó esa parte. Siempre me esa pregunta es muy buena porque voy a la parte donde yo no creía en las depresiones, ¿verdad? Yo era de esas personas que decía, ay, qué payasa esa persona, pues nada más es esto y ya. Se arregla así, ¿verdad? Y me costaba mucho entender a las personas que se deprimían. En el 2012, resulta ser que de ahí me tocó experimentar una depresión en vivo, ¿verdad? A tal punto que, para no perder mi puesto de trabajo, mi compañera, Estefanía, mi pareja, terminó yendo a trabajar por mí esos dos meses, ¿ok? Que yo definitivamente no pude trabajar más. Entonces, para no perder el puesto, aceptaron, como era una empresa familiar también, aceptaron que Estefanía pudiera ir y cubrirme esos dos meses. A partir del 2012, yo dije, ah, bueno, que ya entendí que esto no es payasada. Ya entendí que es una depresión y empecé a entender ese tipo de situación y todo eso. Eso vino luego del 2012 porque venía por dos situaciones. Habían fallecido mis padres y estaba todo este rollo de la nueva era, del calendario maya en México, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica llegaba mucho de toda esa influencia. Entonces, todo eso fue como caldo para que yo me deprimiera. Ya, momento idóneo. Entonces, a partir de la depresión, tuve que empezar a ver cómo salía de ahí. Y me cuesta mucho, no es que no crean ellos, el trabajo con los terapeutas, pero para mí los terapeutas fueron las sociedades iniciáticas. Entrar a estudiar budismo, el Tao, después entrar a la Gnosis, entrar al esoterismo. Entonces, ahí básicamente empezó como mi proceso terapéutico de empezar a ir hacia adentro y empezar a comprender y entender. Entonces, desde ahí, desde el 2012, estoy vinculado o linkeado a diferentes grupos o sociedades esotéricas para salir de esa depresión, ¿verdad? Que por dicha lo logramos al poco tiempo. Y pues nos gustó tanto el esoterismo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero nos gustó tanto ya por una cuestión familiar, porque mi abuela era cristiana. De esas señoras, ¿verdad? Que era súper, aquí en Costa Rica le decimos panderetas, ¿ok? De esas señoras panderetas. Entonces, cuando yo quería jugar con mis primos, ¿verdad? Había un primo que era mayor que yo y él era un bicho. Siempre me hacía bromas muy pesadas. Entonces, yo estaba jugando con ellos y pasaba mi abuela y el primo decía, ¡Ey, tita! Le decíamos, tita. Es que Ed Guitart no entendió lo que usted le contó de la Biblia la vez pasada. Entonces, mi abuela, ¿verdad? ¡Ay, en serio! Entonces, ella me agarraba el brazo y me llevaba al cuarto. Y yo, yo, así, todo jalado. Y yo, no, no, quiero jugar. Entonces, me encerraban en un cuarto y me daban sopa de Biblia a un niño con muchas preguntas y una mente inquieta. Entonces, habían cosas de la Biblia que yo le decía, bueno, tita, ok, pero dígame esto. Y esa señora en su fanatismo no sabía explicarme más allá de que era fanatismo puro. Entonces, a partir de ahí también me creó una espina. Entonces, siempre tuve todas esas dudas existenciales, ¿verdad? Y que se hacen los ateos cuando empiezan a investigar más profundo. Entonces, todo eso también fue cultivo para que se desarrollara en mí la parte como mística, digo yo, y ya desde ahí quedé vinculado al esoterismo. Qué fuerte, ¿no? Después de una noche oscura del alma, lo que hablamos, ¿no? Que parece que no ocurre. Y al final todos pasamos por algún momento así, o más o menos oscuro, que despierta en nosotros esa inquietud, ¿no? De saber más, de buscar el origen. De ir para el entendimiento propio, ¿verdad? Porque si no, bueno, en mi caso fue así. Yo dije, ¿y cómo salgo de esta, verdad? Porque sí, es un bache feo. Y entonces, a partir de ahí fue donde empecé a ver luces. Luces, luces, hasta llegar a las teorías o filosofías como Telema, que totalmente me identifica y me representa, ¿verdad? Que tiene solamente dos leyes espirituales. Las dos leyes para la nueva era. Amor, amor es la ley. Y haz tu voluntad, será el todo de la ley. Pero ojo con la segunda ley. Haz tu voluntad porque realmente es una cáscara de banana. Rena muy bonita y todo el mundo se resbala y se va en ella, ¿verdad? Porque no es los caprichos del ego, como siempre decimos. Si no es hacer tu voluntad, es realmente encontrar como esa especie de misión de vida, ¿verdad? Para qué encarné, para qué estoy acá. Ahora, si estoy en este plano es por algo, entonces tengo que encontrar ese algo, ¿ok? Y ese algo solo te lo dice en la vertiente telemita tu santo ángel guardián. Entonces, para eso hay que entrar en trabajos esotéricos para conectar o buscar cómo se conecta con esa figura que en Telema nosotros llamamos el sac o el santo ángel guardián. Solo conectando con esa figura, él te va a guiar y te va a decir, ok, tu visión o tu voluntad o estás aquí para desarrollar esto y esto. Fíjate que esa pregunta, Malek me había dicho, pregúntale a Inti que es el Telema. Es curioso, ¿no? Sí. Y la otra cáscara de banana es que haz tu voluntad, suena muy bonito, pero también he de tener en cuenta que todo se devuelve. Entonces, sí, yo hago mi voluntad, pero si mi voluntad fue dañar a un tercero, he de entender que después el karma va a venir, ¿verdad? Contra mi voluntad a justiciarme precisamente por eso. Entonces, por eso te digo, es una ley que es una cáscara de banana, hay que estudiarla más a profundidad, no es así como suena. Sí. Decía John Lennon, dime. Cuando hablas de Telema y hablas de amor, Telema como voluntad y amor sería como agape cuando hablamos en griego, o sería una filosofía de vida, ¿de qué estás hablando concretamente para las personas que no estamos al corriente de esto? Sí. De hecho, sería el agape, el agape entendido desde una versión del amor universal, ¿verdad? Nosotros le decimos 93 en Telema, entonces es una joda entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué metría? Cuando sumas agape y sumas este Telema, da 93. Entonces, para no andar diciendo, haz tu voluntad, o ese es rollo, entonces entre telemitas, por joda, nos decimos 93. Y ahí estamos entendiendo que haz tu voluntad y amor, amor es la ley. Sí. Entonces habla de una filosofía de vida, ¿no? Estamos hablando de esto. Sí, es muy parecida al budismo, finalmente. Yo le digo el budismo europeo, porque finalmente quien la desarrolla son los, bueno, es un inglés, es Crowley, ¿verdad? Que es de Inglaterra, entonces, y Crowley está totalmente influenciado por el budismo. Entonces yo a esta especie de Telema, que es como un budismo europeo, lo bauticé así, para que me entiendan un poco, ¿verdad? Porque finalmente es eso, es muy búdico. Decía Confucio, si no quieres trabajar en la vida, busca tu pasión. Finalmente Crowley dice lo mismo, ¿verdad? Estás acá para una misión, no para trabajar en una transnacional y hacer rico a un tercero, sino estás acá para una misión espiritual. Búscala, encuéntrala. Ahora que has hablado de Aleister Crowley, el tarot que tú trabajas, ¿no? El tarot de todos. Cuéntanos un poco, porque lo que hablamos, no para las personas que ya tienen conocimiento, si no, la idea es para las personas que no tienen ni idea de esto, ¿cómo es el tarot de todos y qué te atrajo inicialmente a trabajar con ese tarot? Me atrajo a trabajar con ese tarot cuando llegué a la orden, precisamente ya a una de las últimas fraternidades en el proceso que fui, ya fue a una fraternidad Rosa Cruz. Y esa fraternidad pues está ya totalmente en la línea de Telema. Entonces ya cuando caí ahí, que ya fue la última fraternidad en la que estuve, de hecho, ya ahí estudié el mazo de Crowley durante siete años, porque ya era totalmente una sociedad basada en Telema y los rituales eran de Crowley y todo ese rollo. Ahí conocí el tarot de Crowley. Ya yo conocía el tarot, conocía el tarot de Marsella, ¿ok? Y tenía un tarot de Marsella nada más. Todavía no me había tampoco aventado tanto al mundo del tarot. Era como, ah, sí, sé que ese tarot de ahí es el tarot de Marsella. Ya cuando llego a la de Crowley y me dicen, no, pero vea este, qué bonito, y veo sus imágenes, veo el arte, veo todo. Sí, amor a primera vista, ¿verdad? Es como, y yo soy diseñador gráfico, entonces he de entender que la parte gráfica del Marsella, a mi gusto personal, me queda debiendo, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esa cosa con colores, geometría, de todo, yo digo, alucinante a mis ojos, ¿verdad? Es como muy futurista, ¿no? Muy futurista. De hecho, mente, es tan futurista que es el tarot para la nueva era. ¿Por qué? Porque el tarot de Crowley hay que entender que realmente son, es una representación pictográfica del libro de la ley. ¿Y qué es el libro de la ley? Es el libro que canalizó Crowley en Egipto cuando estaba de luna de miel con su esposa. Ahí, en 1904, Crowley canalizó el libro de la ley. Es un libro que le llegó a él desde afuera. Él dice que se lo dictó a una entidad extraterrestre. Y ahí es donde viene esta famosa ley de Telema, ¿verdad? Que trae dos puntos. Sí, entonces, el tarot de Todd es la representación pictórica del libro de la ley. Entonces, si el libro de la ley es el libro de la ley para la era de Acuario, ¿verdad? Solo hay dos leyes y finalmente una de esas leyes ya la dijo Jesús, ¿verdad? Ama. Amor es todo lo que hay. Amarse los unos a los otros. Entonces, realmente, es lo mismo. Entonces, vamos en esa misma línea neocristiana, ¿verdad? De amor también. Y esa es la filosofía que se plantea para la nueva era. Y entender eso, ¿verdad? Que todos estamos para una misión espiritual lejos de venir a tener que cumplir un trabajo, una agenda moral. Y todo lo que el sistema te pide que te enrolle ahí. Sí, pero voy a buscar, de hecho... Por eso usamos el tarot de... Voy a buscar uno que tengo yo, de Todd. Y así lo enseñamos. Sí, no lo ando aquí. Lo tengo en... Pero, y ese tarot, dice Crowley, ¿verdad? Cuando lo hicieron con Frida. Frida fue la que lo dibujó. Tiene geometría proyectiva, que eso es como decir un boom para la época, o causar geometría proyectiva. Ellos fueron los primeros, ¿verdad? En usarla. Y también, como decís vos, tiene la parte gráfica cosas de muy nueva era, ¿verdad? Como la teoría de cuerdas. Un montón de cuestiones gráficas que sí nos dan a entender más cuestiones metafísicas que se están descubriendo ahora, modernamente. ¿Ok? Y como finalmente dice Crowley, que este tarot sirva para los intrépidos marineros del nuevo eón. Para guiarles a través del entendimiento hacia la ciudad de las pirámides. Que en Telema, la ciudad de las pirámides, sería el equivalente a la casa de los maestros ascendidos de Madame Blavlaski y la línea de la teosofía. ¿Ok? En Telema, Crowley nada más bautizó, en vez de usar esa línea, dijo ciudad de las pirámides. Pero es lo mismo. Sí, me voy a enseñar. No sé si se ve bien. A ver si lo puedo. Ahí está. Es un poco borroso porque tiene la... Sí, voy a intentar quitar el fondo. Sí, voy a intentar quitar el fondo. Es que yo cuando lo vi, la primera vez, es que me pareció una pasada porque era como... Esta es la parte de atrás. Ese es el de atrás, el Amen Rosa Cruz. La Rosa Cruz. Y luego es que las imágenes, o sea, de verdad, es que es como si se hiciera, a lo mejor en el 3035, ¿no? Y lo hubieran mandado por correo aquí. Es correcto. Tiene geometría proyectiva. Si ustedes googlean y investigan un poco, definitivamente eso es un avance tecnológico en el diseño gráfico, ¿verdad? Sí. Que es impresionante y esa baraja lo tiene. Y a la vez, en la geometría proyectiva está... Pero esto es muy teórico. Esto es como decimos nosotros, muy ñoño. En la geometría descriptiva están las tres deidades de Telemoc. ¿Ok? Porque la geometría proyectiva finalmente se basa en el punto, en el fondo y en el resultado de los dos. Entonces, en Telemoc también tenemos tres deidades. Pero ya eso es una cuestión muy abstracta. Está muy interesante el tema que comenta de la geometría aquí, que Marta va a enseñar más. Frida Harris es la creadora de estas imágenes, ¿no? Frida Harris, que nació en 1877. Y estaba viendo que en 1862, también parte del movimiento de teosofía de Blavatsky, tenemos a una pintora que se llama Hilma Afklint, que ella pintaba, era sueca, ella pintaba estos temas geométricos, también basados en temas teosóficos. Y curiosamente, ella nunca expuso, generalmente no expuso, guardó su arte por 20 años antes de sacarlo, porque no iba a ser entendido. Y ahora estoy conociendo sobre, que tú me estás contando de Frida Harris, cómo todo esto va conectado, ¿no? El arte con este tema esotérico que nos estás comentando. Y muy curioso, muy curioso. Crowley la contrató a ella, pero ella terminó pagando a Crowley, ¿verdad? Eso es algo muy gracioso en este tarot. Crowley la contrata y le dice, ok, yo te quiero como la artista, para que hagas los dibujos de él. Pero resulta que en el enredo y en el ir y de venir, es ella la que termina ayudando a Crowley al final de su vida. Hay que entender que Crowley estaba quebrado. Y Frida, pues sí tenía recursos. Entonces, realmente es Frida quien le termina pagando a Crowley para hacer el tarot. Pero eso es ironía de la vida. Y es muy interesante las fechas que tenemos aquí, porque a ver, Marta, ¿puedes poner alguna imagen más abstracta, geométrica, de esas que tienes en las cartas? Es muy interesante ver que en aquella época, a nivel de, estoy hablando de historia del arte, estaban todavía con el realismo. Y apenas rompe, ahí está, apenas rompía, y eso, pero curiosamente, y Kandinsky, Mondrian, perdón, Kandinsky, Mondrian, y curiosamente ahora estamos viendo cómo anterior a eso, con Frida Harris, con Hilma, a Flint, anterior a eso, ya teníamos abstracciones, ya había arte antes de Kandinsky, que hablaba de este tipo de geometrías, que dices tú proyectivas, y cómo iba conectado a la teosofía. Ajá, muy interesante. Gracias. Sí, es una geometría que se puede expresar en la espiritualidad, porque parte de tres puntos, y en la espiritualidad tenemos tres puntos, padre, madre, y hijo, o Espíritu Santo, entonces es lo mismo con la geometría, pero ya eso es un detalle muy, como les decía un año, decimos. Y también hay unos colores, ¿no? Que ese, a mí ahí está, sí, ahí está la dualidad. Qué súper bonito. La dualidad, es una pasada. La dualidad del blanco y el negro, del círculo arriba y del círculo abajo, esa, esa dualidad que está ahí representada en el infinito, sería, una interpretación, que también Hilma Fklin pinta sobre estas dualidades. Ajá. Sí. En el tarot de tot, hasta los colores, no fueron escogidos al azar, Brandon, sino esos tonos que ves ahí, también tienen que ver con los planetas que están ahí, ¿verdad? Saturno, en el caso de la que me enseñaste anteriormente, Saturno y Júpiter. Y se basa también en las escalas de color que usaban en la Golden Dawn, ¿verdad? En la Golden Dawn, estos chicos de la Golden Dawn tenían toda una serie de escalas de color, también para sus tarots, y Crowley, como sale de ahí, también usa esa misma escala de color que usaba ya Golden Dawn, ¿verdad? Sí, interesante. Interesante. Y bueno, tú mencionaste a Blavatsky y la teosofía, para las personas que no sepan, ¿podría brevemente explicar un poquito eso? ¿Es posible? No es mi línea, yo de Blavatsky, obviamente, como uno lee mucho, sí, pues sé quién es el personaje y la señora, ¿verdad? Y sé que es la que maneja la teosofía, pero no es como que yo te diga, soy experto en Blavatsky, he leído todos sus libros. Sería algo para las personas que están interesantes. Nosotras, sí, hablo de ella en el curso de registro akásico, porque sí que fue como si dijéramos una de las primeras, que al ser medium también y canalizadora, empieza con las teorías de lo que serían registros akásicos. Sí, relacionada con lo que mencionaste del budismo, ella viajó al Tíbet, ella viajó, claro, aprendió muchísimo de todos los sitios en los que estuvo. Claro, ¿y cómo usas el tarot de Tos? ¿Cómo lo usas? Ok, entonces aquí viene la parte bonita. Nosotros aquí en Costa Rica desarrollamos una lectura que se llama la lectura del psiconauta, ¿verdad? Esto nace, esto nace porque un amigo mío de la fraternidad, un frater empezó que mira que quiere hacer una ceremonia que vos nunca has hecho, que vea que vamos, que yo estártelas, que no sean eso, que va después, ¿verdad? Entonces estaba yo quitándome el tiro y en una de todas ya no me lo pude quitar más y vamos a la ceremonia, ¿verdad? Entonces quedamos tan volados esa vez, nos fue tan bien en el viaje a los dos, nos gustó tanto, que él siempre es muy creativo, entonces cuando terminamos el viaje me dice, tirémonos unas cartas, tirémonos un par de cartas para ver qué más, qué quiere decir el viaje suyo y el mío, como para complementar, ¿verdad? Entonces empezamos a modo de joda, cada vez que hacíamos una ceremonia, tirábamos un par de cartas, tres cartas para ver, terminar de entender. Así empezamos a jugar, esto es lo que nació como un juego, terminó en toda una lectura elaborada y estructurada, porque después a ese amigo que es físico-matemático, se le añadió otro amigo que es psicólogo, entonces ya éramos un psicólogo, un diseñador, un físico-matemático, ¿verdad? Los tres pensando, y Estefanía también, mi esposa, los cuatro pensando en esta lectura estigmatizada. Entonces llegamos a la lectura del psiconauta, que es una lectura de tarot que se hace para después que una persona ha tenido un viaje, como decimos nosotros, con medicina, llámese ayahuasca, peyote, cualquier tipo de medicina, la lectura se hace para terminar de aterrizar el mensaje o el contenido, como decimos nosotros, del viaje o del vuelo, ¿ok? Así nació la lectura originalmente, para la parte chamánica, las ceremonias, pero llegó otro amigo de nosotros, que a ese definitivamente no lo hacen volar, él dice, no, voy a hacer un poco costar, él dice, no, maes, lo siento, pero pies en la tierra, ustedes a mí sí no me hacen volar, ¿verdad? Pero igualmente me interesa que me hagan una lectura de tarot, porque finalmente nos dijo, la vida es un trip, ¿sí? Y si la vida es un trip, pues me sirve tu lectura en este momento de mi trip. Entonces ahí, cuando él nos dijo eso, también nos explotó la cabeza a todos, porque dijimos, bueno, es cierto, nosotros estamos usando esta lectura solo para el ambiente medicina, el ambiente chamánico, y pues no habíamos tomado en cuenta que, wow, es una lectura de autoayuda, porque la lectura tiene la jerga que se usa en el mundo de los iconautas. Empecemos por explicar la palabra psiconauta. Psiconauta, a diferencia de astronauta, el astronauta es el que viaja al exterior, y el psiconauta es el que viaja al interior de la citis para analizarse, comprenderse. Decía mi amigo psicólogo, para travesearse la conciencia. Aquí en Costa Rica la palabra travesear es como un poco jugar, ¿verdad? Juguetear con la conciencia. Entonces así nace la lectura del psiconauta, y trae la jerga de los psiconautas, el vocabulario. ¿Cuál es el vocabulario? En el mundo de los psiconautas usamos términos como set, setting, ¿verdad? Esos son los dos primeros términos más importantes. El set es mi interior, cómo estoy yo, y el setting sería mi entorno, cómo está mi exterior, ¿verdad? Es algo que usamos, puesto que si vamos a usar estos entiógenos, porque hay que entender que la medicina es un entiógeno, y la palabra entiógeno significa que tiene un dios dentro, enteos, es verdad, con un dios dentro. Entonces es una conexión, por eso los mayas a los hongos, están las piedras hongos, ¿verdad? Porque son unas piedras hongos, es por eso mismo, porque es para entrar en conexión con el dios, el dios interno, ¿verdad? No ese dios externo que nos han querido vender las religiones, ¿ok? Entonces, así nace, trae esa jerga. Se dice, si voy a viajar, ¿cómo está mi interior en este momento, y cómo está mi exterior? Para no llevar mi mal viaje, ¿ok? Porque si ya desde ya yo sé que no ando muy aquí, muy allá, mejor me abstengo. Eso es lo que piensan muchas personas. Ahora, yo les digo, ¿verdad? También, mándense así, ¿por qué? Porque a veces esas experiencias en trance, que pueden ser oscuras, entre comillas, resultan ser las experiencias que más luz aportan, ¿verdad? Que fue lo que me pasó a mí en una de ellas. A mí me fue muy bien los tres primeros viajes, y ay, 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 ese cuarto viaje, ¿verdad? Cómo me agarró. Entonces, este, pero, y vos me decís, ¿cuál ha sido tu mejor viaje? Y yo le voy a decir, ay, 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 ese, el cuarto viaje. Es inolvidable, ¿verdad? Entonces, también, por ahí va la situación con la medicina, ¿ok? Pero también vean que yo tardé, que eso es algo también que pasa en el mundo de la medicina, la gente con una toma, es cierto, con dos tomas algo avanzan, pero yo digo, estas dos primeras tomas, estas tres primeras tomas, son para conocer las fuerzas sutiles de la naturaleza. Es como que la medicina te abre a entender que este es un mundo de energías, entonces, por eso esos primeros viajes, todo el mundo viene feliz, ay, con los olores, y el aura, qué hermoso. Y los girasoles, y la vuelta. Pero ya a la cuarta o quinta, ¿verdad? Usted ya está comprando el tiquete para llegarse a lo que nos llamamos el viaje, el legendario viaje, ¿verdad? Que ya ese es un viaje hacia adentro, y ese es el que hace las matrices perinatales. En los años sesenta, los hitis, la contracultura, que Crowley está ligada a toda la contracultura, también por ahí he de decir que, digamos, linkean, ¿verdad? La contracultura estudiaba el LCD de forma terapéutica, y actualmente, no me acuerdo el psicólogo, yo sé que es un psiquiatra suizo muy famoso, él desarrolló las matrices perinatales, ¿ok? Todos nosotros, los humanos, pasamos por, o tenemos alguna de las cinco matrices perinatales que explica. Entonces, eso es lo que hacen los psicodélicos, ir a la matriz perinatal, precisamente a sanarla. Eso fue lo que me pasó en mi cuarto viaje. Fui y sané la matriz perinatal desde la raíz, así, la hice arrancada. Que es lo bonito, que al final la finalidad es la sanación, que mucha gente que esto tampoco lo entiende, no entiende cómo funcionan realmente las plantas medicinales. ¿Cómo adaptas tu lectura ahora? Porque nos has dicho, al principio la creaste con la idea de que las personas que hacían estas sesiones, con ayahuasca o con lo que fuera, para hacer la lectura como final, para englobar y para entender lo que había sucedido durante ese viaje, cómo lo adaptas para que el consultante lo entienda sin tener que hacer esa sesión, o lo que has dicho, la segunda vez, que tú a través de lo que os dijo esa persona os disteis cuenta que podía hacer solo lo que es la lectura. Eso con el consultante, ¿cómo lo trabajas? ¿Como una lectura de tarot normal? Sí, bueno, como una lectura normal, vamos a hacer una lectura de autoayuda para ver, es una lectura de autocomprensión para ver cómo está tu interior, cómo está tu exterior, en el alta data, que es como decir la carta con consejo. Antes de la lectura, hacemos una meditación guiada, donde yo le voy diciendo a la persona dónde debe de ir colocando el tarot, ¿verdad? en diferentes chakras. Cuando llegamos al chakra coronilla, yo le digo a la persona que se conecte con un método de trabajo, con un consejo de las deidades, sea cual sea su deidad, Buda, Pistro, que usted quiera. Entonces, en la lectura, la posición del alta data es la que usamos en la chakra coronilla, que es como decir el mensaje, ¿verdad? El consejo. Entonces, por ejemplo, sale una carta en alta data, ya el consultante sabe que ese es el método de trabajo. Hace poquito hice una muy buena, de hecho, la tengo ahí en redes, de la muestra de cómo es una lectura, y puse la foto. Finalmente, yo uso la cruz, este, la cruz ANG. Aquí tengo un poco la publicidad. Sí. Sí. Uso la cruz, la cruz ANG para hacer la posición, y son diez cartas. Entonces, finalmente, al final de la lectura, te llevas como decir diez cuestiones para trabajar, que ya te quedan hasta resumidas en dos líneas, ¿verdad? Hace poquito hice una, que yo me acuerdo que el primer punto era, por ejemplo, poner prioridades de vida, como en siete de bastos, ordenarse económicamente, ejercitarse físicamente. O sea, finalmente la logro transcribir en diez puntos que la persona tiene que realizar con estas diez cartas que salen en la lectura, ¿verdad? Es un tarot terapéutico. Para la vida diaria. Claro, es un tarot terapéutico. Tarot terapéutico. He de decir también, aquí viene otra figura importante que no puedo dejar en el camino, que es Bid Pramat. He de decir también que obviamente mi trabajo tiene dos influencias muy grandes. La influencia de Crowley y para mí, mi ídolo, ¿verdad? Es una que yo admiro como un maestro tarotista, ese a Don Bid Pramat. A Bid. Entonces también, obviamente, me apoyo ahí mucho de lo que él desarrolló con el tarot terapéutico. Es mi ídolo. Para mí, para los tarotistas marselleses, lo que es Podorowski, sería Bid Pramat para mí, para que lo entiendan. Sí. Tengo que hablar con él para ver si quiere participar, porque yo lo conozco, he hablado con él en alguna ocasión. Además, cumplimos años en el mismo día, en el mismo mes. Siempre me felicita. Sí. Todos los años me felicita. Y la verdad es que lo que más me llama la atención de él es su humildad. Como teniendo tantísimo conocimiento y siendo tan bueno. Porque el tarot de Don no es un tarot. Vamos. Yo he intentado aprenderlo y estoy en ello con mucho tiempo. Y es, o a mí me resulta bastante complejo. Sí, claro, es que el tarot de Don tiene, es casi que ahí está resumido todos los saberes esotéricos, astrología, cábala. De hecho, es un tarot que usted puede usar para estudiar esoterismo. Entonces, cuando alguien viene a hacer el curso conmigo, yo siempre le digo, ok, pero tiene que entender que esto no es un simple curso de tarot. Vamos a ir a estudiar esoterismo, que es lo que este tarot realmente representa, carta a carta, planetas, cábala, alquimia. Claro, no es que sea más difícil, es como más complejo, ¿no? Tiene más complejidad por todo eso, ¿no? Que no le estás comentando. Cierto. Sí. Que esa es la parte que a mí también me gusta, ¿verdad? Un poquito. Que es, pues, investigar, leer, saber del por qué, por qué puso eso ahí. Entonces, esa parte me genera mucha, mucha empatía con el tarot de Don. Me hace investigar cosas y me hace estudiar y estar siempre ahí investigando, investigando. Claro. Estaba apuntando aquí, porque luego pondremos también libros de referencia, una vez que subamos la entrevista, libros de referencia, porque también tiene libros, aparte de lo que subamos de tus cursos, etcétera. Ok. Y así es como nace entonces la, la lectura del psiconauta. Que en un principio, cuando les puse en el congreso de, de Barcelona. Sí. Como dice Marta, que él fue cuando me conoció. Bueno, ese congreso estaba yo nerviosísimo. Era mi primera vez exponiendo la lectura fuera de Costa Rica. Entonces, estaba yo así, ¿verdad? Me tembraba. Ustedes vieran como se movía la mesa. No se notó, no se notó. No se notó. Era un, pero ahí ese, cuando la presenté, la llamaba la lectura del trip del loco. Sí. Después canalicé que es mejor llamarla la lectura del psiconauta, porque realmente es para la comunidad psiconauta que viene con la contracultura de estos psicólogos que trabajaban con el LSD en los años 60. Entonces ahí ya en estos años la hemos rebautizado. Y lo otro fue la cuestión de cuando la presenté en Barcelona, la presenté bajo la estructura de la cruz celta. Porque cuando la hicimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces empezamos a buscarle una estructura. Entonces dijimos, hagamos una runa, hagamos algo, pero no encontrábamos algo que nos sirviera para esquematizar la lectura. Entonces en aquel momento lo que nos apareció, lo que salió ahí fue la famosa cruz celta. Y fue la que usamos para exponerlo en Barcelona. En Barcelona. Pero al año siguiente me fui a México a visitar a los de allá, ¿verdad? La pelota de allá, Javier, Abraham, a Diego Palestino, a Dan Martínez, bueno, a la juntada de allá. Y cuando estábamos por allá, me dice Diego Palestino, ojalá y te llevo a la biblioteca de acá para que consigas ediciones de Crowley de Lujo. Y yo le dije, bueno, vamos, ¿verdad? Obviamente no me iba a poner. Estando allá en México, he conseguido la versión de Lujo del TOT, ¿verdad? Muy bonita. Y cuando llegué a Costa Rica y la desempaqué y estaba leyendo el libro, ay, 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 que salió la cruz, ¿verdad? La que está, la que estamos usando ahora. Sí. Sí. Entonces, esa que venía en el tarot de TOT, en esa edición de Lujo, cuando viene al final esta lectura como sugerencia, yo dije, va, finalmente hemos llegado. Entonces, ese mismo día, por joda, le mandé una foto a los amigos que siempre estuvieron cerca en todo esto que yo les cuento, ¿verdad? Que es este físico-matemático, el psicólogo. Yo les mando por joda la foto y todos, todos eran así como, y le dimos, porque era una como misión de todos, ¿verdad? Todos estábamos como, sí nos gusta, pero tiene algo pendiente, que es el formato, ¿verdad? El formato todavía no nos llamaba la cruz, esas celtas, ni pues es un poco antiguo, es del tarot, como de, nosotros diríamos de los baby boomers, de nuestros papás, ¿verdad? Esa está bien para, para mi papá y mi abuelito, pero ya para nosotros no queríamos usar eso, y también para las generaciones que vienen, que queremos que, esa es otra parte de esta lectura, está pensada para las nuevas generaciones, porque también, yo siempre estuve trabajando con organizaciones de jóvenes, y me gusta mucho que el joven se acerque al tarot, pero de una forma más juvenil, ¿verdad? Tal vez no tan técnica y tan, tan así, tan ceremonial, como se usa más clásicamente, entonces también por eso sale la lectura. Luego te quería preguntar, en el código ético, ¿no? Que se basa el tarot, ¿con el tarot de tot es igual el código ético que en cualquier otro tarot? Bueno, ya eso es cada tarotista, digamos, yo al menos personalmente, sí me gusta seguir los lineamientos del código ético que tienen allá en Barcelona, y pero ya también como telemita, tenemos un código ético de haz tu voluntad, mientras, siempre y cuando no vayas a afectar la voluntad del otro, ¿verdad? Entonces igual cuando estoy en consulta, y hay veces una persona quiere violentar esa voluntad, ¿verdad? Yo le digo, en el momento ahí suave, como telemita, llegamos hasta acá, porque ya hasta ahí llega tu voluntad, ¿verdad? Ya lo que estás queriendo preguntar, o eso excede tu voluntad, y pues ya eso es cuestión de esta persona, y que lo pregunte él, ya eso es cuestión de él, no tienes por qué andar metiendo tus narices, donde no corresponde. Claro, claro. O sea, más como es terapéutico, realmente es lo que te ocupa a ti, ¿no? Es lo que te ocupa a ti. De igual forma, vieras que es muy curioso, porque la lectura, aquí la vino a hacer un amigo también, que es joven, ¿verdad? Tiene la edad similar a nosotros, y este chico viene con la disposición de trabajar en su interior, entonces viene, hacemos la lectura, todo sale muy bonito, pero al final de la lectura me dice, ahora sí, mae, estamos hablando en términos, mae, huevón, me dice, ahora sí, ya que me hizo la lectura, todo muy tuanis, pero digamos, una preguntita ahí, después de la lectura, entonces yo me le quedo viendo, y le digo yo, ajá, y dígame, ¿qué es? Es que no digo el nombre para no quemarlo, ¿qué es? Y me dice, me dice, mae, es que, ay, nada más quería preguntar por un par de chicas, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Y yo me río, ¿por qué? Yo cuando, cuando vuelvo a ver la lectura que le acabo de hacer, le hice la lectura del psiconauta, este que ustedes están viendo acá, y cuando él me pregunta, terminamos la lectura, él me pregunta por las dos chicas, y yo vuelvo a ver la lectura que tengo en la mano, en la mesa, tengo a la reina de copas en un lado, y tengo a la empera, tengo a la emperatriz en el otro lado, en las posiciones que yo llamo aquí ahora, ok, el momento actual, entonces tengo dos arquetipos femeninos ahí, precisamente las que él me está preguntando, entonces le digo, ya ok, pues vea, no hay ni que sacar carticas, una es aquí, así, tal, y la otra, papá, y el hombre hasta que decía, mae, entonces pasa mucho que, terminamos la lectura, y yo como tarotista, siempre le digo a la persona, bueno, y ya terminamos, o tienes alguna otra pregunta, generalmente me dicen, yo trae una pregunta, pero con todo lo que hablamos en la lectura, ya quedó bien, pero no queda quien le diga a uno, la verdad, yo sí quiero una, o sea, me podés, como ese ejemplo que les dije, verdad, el par de chicas, y vieras que cuando me pasa eso, me dicen, o una preguntita, no sabes, como un viajecito, así, vuelvo a ver la lectura, y tal vez hay una carta, ahí en la lectura, que me esté refiriendo a la pregunta, que la persona me está haciendo, entonces le digo, ah, no hay ni que sacar cartas, aquí le decimos que por esa pregunta. Porque forma parte de su momento presente, claro, por eso está saliendo, ¿no? Claro, no es el futuro. ¿Qué tipo de personas atienden a tus consultas? Sí, eso a mí me gusta mucho, porque yo digo, es muy loco, aquí viene de todo, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta mucho, a mí me toca leer tarot desde padres que me conectan, ¿verdad? Y me dicen, hoy te estoy conectando, porque mi hija se va a leer el tarot contigo, sí, yo voy a pagar la sesión, entonces me ha tocado leer tarot a chicas de 18, 17 años, que ni siquiera tienen mayoría de edad, ¿verdad? Me conecta el padre, inclusive a Cobo me tocan señoras, igual ya, como uno dice, los baby boomers, mi abuelita, en versión hippie, le digo yo, es la que viene, y entonces a mí me ha tocado un público muy grande, y es muy bonito también. Ahora que estoy aquí en Puerto Viejo, es un reto para mí, muy desafiante, porque la gente aquí es muy telemita, sí, entonces me invita también a mí como tarotista y como terapeuta, todavía hay más para adentro, porque aquí la gente tiene, como decir, mucha conexión espiritual también, ¿verdad? Entonces te pone también, como te hace subir nivel, y cuucha, aquí todos manejan mucho estos temas, todos, la gente sabe lo que está haciendo, entonces también vamos como tarotista, el entorno te exige ponerte bastante a nivel. ¿Generamente son en persona, o por internet también tienes las consultas? Sí, esa es variada, porque, bueno, aquí en el Caribe ya llevamos tres meses, y las hacemos en la playa, hemos tenido consultas presenciales, entonces las hacemos en, aquí tenemos una playa que es Manzanillo, tiene mesas ahí, entonces nos queda muy bien hacerla ahí, las hacemos en la playa, y si no, igual las hacemos virtuales. ¿Qué sale más? Eso es como un juego, hay veces me toca que se activó lo presencial, y estoy yendo a la playa, y hay veces digo, ay, ya estoy cansado de ir a la playa, y no sé, empiezan a salir virtuales, y es como un video venir, ahí van saliendo. ¿En qué medida sientes que trabajar con el, con el tarot de Dot, ha influido en tu propio crecimiento personal? Sí, es que para mí el tarot de Dot son, el otro día me preguntó, cuando yo salí de Heredia, yo salí porque un amigo de mi hermano, verdad, público joven igual, estamos hablando que mi hermano tiene 16 años, y llegó con 17, y llegó con un amigo de esa edad, y me dice, es que su hermanillo dice que a usted le gusta el tarot, de a mí también, me dice el joven, y me dice, pero yo todavía no me leo tantos libros como usted, me decía él, y me dice, pero dígame usted de su experiencia, cuál sería la lección más grande que tiene el tarot, y dije, pucha chamaco, qué buena pregunta, porque me dijo eso, y yo me puso a pensar, y yo digo, para mí cada carta en el Dot son 78 enseñanzas, verdad, al menos las 10 cartas de espadas, son 10 formas en que la mente está seteada, y entonces yo estoy en una introspección, y yo digo, mira, estoy en 7 de espadas, voy a cambiar, mira, estoy en 4 de espadas, entonces, verdad, el tarot de Dot me hace estarme estudiando las cartas de espadas, me hacen estudiarme cómo estoy pensando en ese momento, y ir a las, que es la mente en blanco, la mente del meditador, ok, igual las cartas de discos, es cómo está mi cuerpo, entonces, generalmente, el tarot de Dot me enseña 10 formas de cómo puede estar mi cuerpo físico, y es, ok, estoy en forma, esta no me gusta, voy buscando un 4, más cuadrado y menos redondo, verdad, y el tarot de Dot para mí es una guía de autotrabajo por eso, porque los arcanos menores, finalmente, uno es, los 10 de discos para nosotros serían trabajo sobre el cuerpo y la economía, verdad, la parte del dinero que en el mundo espiritual la gente lo quiere separar, pero totalmente no van separados, o sea, es imposible que te sientes a meditar, si tienes que pagar deudas, cargo, o sea, no van, si hay que tener todo eso resuelto, entonces, dime, las 10 cartas de discos es eso, es curioso, perdón, es curioso que hablamos del dinero ahora, como está muy centrado aquí en Estados Unidos, el éxito, el dinero, el éxito es el dinero, y va a la par, va a la par, el propósito es ser exitoso, y tener dinero, eso es lo primordial, y se entiende, y hay una confusión, yo creo, entre que es lo básico, los pagos básicos que uno tiene que hacer, con lo que ya es el éxito y el dinero que van a la par, no, entonces, esto es algo muy, aún así, entonces, pero qué rico esa, la pusiste así, esa es como que me hubieras puesto una bola para llegar y hacer un bolazo, en el tarot de tot, está la carta 6 de discos, verdad, 6 de oros, que se llama el éxito, entonces, por ejemplo, cada vez que yo estoy frente al éxito en el tot, yo digo, ok, huevón, pero es que estoy canalizando el éxito bajo el dinero, y ahí es donde estoy pensando mal, porque aquí, donde yo vivo, te puedo contar de muchos ejemplos de artistas, verdad, que no están forrados en billetes, no tienen mucho dinero, andan, como decir, más en su día a día, verdad, pero te puedo contar que esos artistas, bueno, yo les llamo a Puerto Viejo para ponerlos en contexto que es un pueblo mágico, han visto que cada país tiene un pueblo mágico, y cómo diferencias un pueblo mágico de uno que no, es súper fácil, eso es súper fácil, en mi teoría loca, diferencias un pueblo mágico porque tiene tuk-tuk, ok, si el lugar tiene tuk-tuk, es un pueblo mágico, si el lugar no tiene tuk-tuk, no es un pueblo mágico, y en todos los pueblos mágicos, la segunda ley es que hay que comprar agua, es una cosa irónica, verdad, son lugares hermosos, con bellas aguas, pero hay que comprar agua, hasta ahí el capitalismo, se las dejo picando, hasta donde es cuestión del capitalismo, estar comprando el agua, pero bueno, entonces aquí en Costa Rica, este lugar es un pueblo mágico, te puedo contarte artistas, que no basan su éxito en el dinero, y aún así, te puedo decir, un muchacho acá, bailarín, de danza contemporánea, que el chico, como te digo, no es que tiene mucho dinero, pero ese chico, si yo te cuento la historia, ha ido a Cuba, a Cuba, a Cuba, Colombia, México, y creo que por ahí anda el currículum de él, y estas veces ha ido, porque lo llevan, a bailar, todo pago, ahí, y es un artista, entonces aquí es, yo leo, muchas veces hay gente que viene a mi consulta, que si tiene un trabajo de oficina, que está ahorrando un montón de plata, verdad, para hacer un viaje, entonces yo les cuento la historia, de este personaje, le digo yo, vea, usted está en un trabajo de oficina, lleva ahorrando, tres años, para irse de viaje, yo conozco un artista, que no tiene un trabajo como usted, no gana lo que usted gana, pero ese chico conoce más países, que usted, solo por seguir su sueño, no por seguir el dinero, entonces el éxito en el tarot de ton, no se mide en cuánto dinero tengo, estoy haciendo mi voluntad verdaderamente, si hago mi voluntad, antecedido a eso, viene todo, si yo hago, ese chico, por ejemplo, es bailarín, él quería hacer su voluntad, vean que no tuvo que tener dinero, para irse de viaje por el mundo, diferentes compañías, aquí en Costa Rica, lo agarran y le dicen, vamos para Cuba, vamos para Cuba, vamos para allá, vamos. Sí, lo que quieres decir. ¿Qué vas a perseguir? La plata de tus sueños. Claro, lo que dices tú, como el propósito de vida, una vez ya está claro, y se está haciendo, ya lo demás alrededor va funcionando, el dinero va entrando, el éxito va entrando, pero siempre basado en un objetivo espiritual, no podemos pretender hacer... Del amor, lo que decía, Del mundo físico, y agarrarnos al dinero, porque entonces, una persona no es feliz, una persona está amargada, una persona no quiere vivir, y es lo que estamos luchando día a día, las personas como nosotros, que hacemos, yo hago terapia de arte, hago otras cosas también, pero generalmente, el punto en común es ese, la gente quiere tener dinero, la gente se basa su éxito en tener dinero, y dinero en exceso, dinero que no necesita, lujos que nos hacen falta, y basan su felicidad en eso, y el espíritu está hecho a un lado, la sociedad con la que estamos ahora viviendo, tan fuerte para los jóvenes, de 12, 13, 14, 15 años, es cada vez más fuerte, al nivel tecnológico, y esto sigue más pesado todavía, el dinero éxito, y juntado con la tecnología, donde todos tienen acceso, estos chicos tienen acceso a eso, y quieren ya, 13, 14 años, ya están con depresiones, con problemas de alimentación, con problemas psicológicos, de todo tipo, hablando de lo que tú dices, ¿no? ¿El éxito, de qué? ¿El éxito del alma, del espíritu, o es el éxito del tener, del acumular, del aparentar, ¿no? O del, sí. ¿Cómo, sobre tu punto de vista, porque ustedes son más jóvenes que yo, yo creo que 10, 20 años más jóvenes que yo, ¿ustedes cómo ven, esta situación? ¿Creen que hay esperanza? ¿Creen que hay alguna manera, de que podemos guiar a estos jóvenes, de otras maneras? Sabiendo que, los monopolios, ¿no? Controlan, como dices tú, el capitalismo, que los monopolios, controlan todo, el marketing, lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué opinas, qué opinas tú, que estás joven? Bueno, venimos de un eclipse, entonces, mi percepción, puede, puede ser un poco, puede ser un poco oscura, ¿verdad? Pero hay que entender que, ayer hubo un eclipse. Sí, sí. Ok, entonces, digamos, como que mucha luz, hay veces no le veo sentido, sí, entonces, me desanimo mucho, porque sí, es muy difícil luchar contra toda la maquinaria, que significan los medios, la cultura, todo, ¿verdad? Y, bueno, sí, eso sí, te digo, yo sí creo en la segunda venida de Cristo, decía mi abuela, pero entendido desde un plano, que es la generación cristal, ¿verdad? Hay que entender que sí, soy consciente que hay una serie de chicos, que están naciendo en este momento, que uno los cataloga como la generación cristal, que ya esa generación de chicos trae, precisamente, el nivel de conciencia del Cristo, ¿ok? Si estudiamos el cristianismo, hay que entender que el Cristo, y si vamos al francés, finalmente tenemos cristal, la conciencia limpia, transparente, ¿ok? Entonces, esta segunda venida de Cristo, que el cristianismo les vende, ¿verdad? En las iglesias a todos, realmente es eso, es a través de estos niños, que están encarnando en la nueva era, con el nivel de conciencia del Cristo, para ver si nos hacen despertar a todos, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que sí, desearía uno ver más, van más niños cristal, hay veces sí, se le hacen como pocos, pero es mi percepción, pero sí, sí veo que vienen, ¿verdad? Precisamente ese día del eclipse, topé con un chico, que yo dije, ¡guau! Con unas pocas palabras, que conversé con él, 16, 17 años, y yo dije, sí, este chico es a futuro, la revienta, que crack. Entonces, sí, los va topando uno, pero sinceramente, es menos, ¿verdad? Si te topan más el adolescente consumido, en los reggaetoneros, idiotas del momento, y en la estupidez, ya ustedes saben. Que están metidos ya en la rueda, ¿no? En la rueda. Sí que es verdad que es muy bueno, y siempre recomiendo viajar, es muy bueno viajar, ver otras culturas, porque muchas veces, cuando estamos en una economía, digamos normal, media, de clase media, pues siempre dicen, a través del esfuerzo, lo que hablamos, a través del trabajo, que me entre el dinero, para vivir más cómodamente, bla, bla, bla. Pero luego cuando, yo por ejemplo he viajado a países de mucho dinero, y he estado rodeada de gente con mucho dinero, me he dado cuenta que son muy infelices, y que sí, tienen dinero, pero nada más. Y existen las mismas cosas, o sea, quiero decir, a otro nivel, ganando más dinero, pero, pero es lo mismo, ¿no? Y, y cuando ves eso en primera persona, y tienes esas vivencias, entonces es cuando empiezas a valorar tu normalidad, en tu día, y dices, es que con lo que tengo, tengo, hasta es que no necesito más, es que no necesito más. Nueve de copas, nueve de copas en el tarot de Crowley, la carta se llama la felicidad, y dice Crowley en el libro, si no eres feliz con lo que tienes, menos vas a ser feliz con lo que te falta. Una casa en la montaña, te va a dar felicidad, dice Crowley, y abajo escribe, jajajaja, ve y tela para que después hablemos. Claro, entonces es importante viajar, pero cuando ves esas situaciones, igual que cuando te ves rodeado, a lo mejor en un ambiente de personas que tienen más necesidad, y yo he visto mucha más felicidad en niños descalzos, pidiéndote a lo mejor dinero para comer, he visto niños súper felices, cosa que no he visto en países ricos, hablamos en general, evidentemente, pero es un choque muy fuerte cuando estás rodeada de personas que dices, tú que si yo tuviera ese dinero, tú crees que no tendría esos problemas, si yo tuviera el dinero que tiene esa persona, yo no tendría esos problemas, esa depresión, yo estaría viajando, estaría, pues donaría dinero a causas sociales, o me haría una ONG de X, sí, sí, si esa gente hace todo eso, y aún así no son felices. Sí, porque están persiguiendo, están basando el éxito en otro, pero bueno, esto lleva a un punto, tú estás hablando mucho de viajar, viajar, aquí viene, la he perdido a la historia, llega este amigo de mi hermano y me dice, dime del tarot, ¿cuál es la lección más grande? Y yo dije, 78 cartas, como si todas son importantes, pero en eso me acordé que el personaje principal del tarot, nos guste o no, es el loco, y me acordé que yo una vez leí en un libro, que es de un autor telemita también, que él dice que realmente no existen 78 cartas, existe una carta, las otras 77 cartas, son facetas de esta primera carta, ok, entonces cuando yo me acordé de eso, yo le contesté a este amigo de mi hermano, y le dije yo, pues yo creo que la mejor lección de vida del tarot es viajar, el loco está en un viaje eterno, y si usted, y me monté en un discurso, ahora ahí me motive, salió el yo tarotista, a medio que le estoy diciendo el discurso a la muchacha, vuelvo a ver para mí, y yo digo, ah puta cabrón, esto está totalmente para mí dirigido también, porque hasta ese momento, yo no me había movido, siempre había vivido en la ciudad, en la ciudad, y ese mismo día, supe, apenas terminé de decirle a ese amigo de mi hermano, cuál era la lección más importante, me fui donde mi pareja, y le dije, tenemos que irnos, y ella verdad, como siempre la vuelvo, pero como, porque es Capricornio, entonces ella es más tierna, pero como, pero porque usted otra vez, y yo, si es que acabo de descubrir algo, y por dicha, ya después con el tiempo, ella ya se adapta al viaje, y pues aquí andamos, verdad los dos, en este periplo, que es lo bonito, al final, que son esos aprendizajes, que a través de las herramientas que trabajamos, las integramos, y la gente se piensa, que la gente que trabaja con herramientas, es como si tuvieramos la vida solucionada, y claro que tenemos todos nuestros procesos, en nuestra historia, en nuestros circos montados, pero lo bonito es eso, que entonces empiezas a verlo todo, desde otro punto, empiezas a verlo un poco más allá, y te lo aplicas, a ti mismo. Claro, claro, eso es la piedra filosofal, finalmente, verdad, he estado estos días, bosteando sobre la piedra, entonces tengo pendiente el tema, que eso es la piedra de filósofos, si lo hablamos en castellano, la piedra filosofal, es cuando te detienes precisamente a pensar, qué vas a hacer, por qué te pasó, mira, pero es estar autoanalizándose, finalmente, proceso de introspección, qué es lo que yo digo, la gente dice, es que yo medito cinco minutos, yo medito diez, quince, bueno, todo eso es muy bonito, pero por qué mejor no conviertes tu vida, en una meditación profunda y eterna, y eso es conectar con el santo ángel guardián, que ahora yo les hablaba de esa figura, ahora en telema finalmente, conectar con el santo ángel, vivir en una eterna meditación, verdad, sentado con el filósofo, al aquí amigo, la piedra filosofal, abrazado, del por qué me pasa, por qué pasa esto, acá, rato, verdad, segundo momento. Sí, y qué tan difícil es también, iba a comentar, qué tan difícil es conectar, cuando tenemos todas estas influencias, todas estas construcciones sociales, y qué tan difícil es esto, que te llevan para afuera siempre, las construcciones sociales, y el mundo es solo, tira afuera, vea para afuera, verdad, pero es que también, es algo de mi personalidad, o de mi carta astral, yo soy una persona, eso también se ve mucho, en los mapas astrales, hay personas que si ves el mapa astral, es persona que está tirada, hacia el mundo de afuera, porque si vos divides la carta astral, en dos, verdad, si la parto por la mitad, en una línea horizontal, entonces voy a tener la parte de arriba, y la parte de abajo, cuando tengo muchos planetas abajo, en la carta astral, tengo una persona, tirado hacia la luna, recogido, verdad, pero cuando tengo muchos planetas, hacia arriba, en casa 10, verdad, en el medio cielo, tengo una persona, que está tirado hacia el mundo de afuera, entonces también eso influye mucho, la carta, verdad, y este mundo, nos invita a ir hacia afuera, y hay personas que todavía, no les ayuda a eso, entonces, hay personas que definitivamente, en la vida, conocieron el mundo de adentro. Claro, sí, porque cuando lo conoces, yo siempre digo, me siento como un hámster, que es como, consigues salir de la rueda, ¿no? Dices, uy, estoy fuera de la rueda, entonces te estás trabajando, tal, y de repente, algo pasa en tu día a día, y a lo que me voy a dar cuenta, estoy dentro de la rueda, ¿no? Corriendo, y dando vueltas ahí, digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento me he metido aquí? Entonces, tengo que tomar otra vez conciencia, para salirme, ¿no? O sea, es como una lucha, de intentar estar fuera, y no dentro. Es complicado. Nadie dijo que era fácil. Para eso estamos, ¿no? Aquí, realmente. Por eso el famoso meme en el tarot, de lo que creías que iba a ser el mundo espiritual, y de lo que verdaderamente es. Entonces, ahí está el meme, ¿verdad? En el mundo del tarot es clarísimo. En el curso de registro de acasico, yo les pregunto qué es el despertar espiritual, para ellos, y luego, a través de, en un PowerPoint, que voy poniendo imágenes, pongo lo que yo creo que es el despertar espiritual, ¿no? La parte saco de meditación, todo de luz, toda armonía, y lo que realmente es, y es tú tirándote por un barranco, estoy bien, chicos, tranquilos. Y yendo a ver la línea genética, y yendo a estudiar el árbol, y... Claro, qué complicado, ¿no? ¿Qué consejo recomendaría para alguien que quiere empezar a trabajar con el tarot del dot? Ojalá que ya haya tenido un par de años con otro más, sería muy bueno que antes del todo tenga un Marsella, un Rider, ayudaría muchísimo que no sea nuevo en el mundo del tarot, y quiera empezar con todo, porque no es que no se pueda, pero va a tener que meterle el doble de empeño, ¿sí? En cambio, si ya por lo menos vienes con una idea de que conoces una baraja clásica, Marsella o Rider, ya por lo menos vienes con algo ahí de información, que a partir de ahí podemos construir un montón de cosas más locas, tú, 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 para todos lados, pero ocupo esa base, si no es como muy difícil, y la vas a tener que generar, digamos, puro estudio, yo te voy a pasar información, pero vos vas a tener que empuncharte mucho, y mucha lectura sobre todo de entender el personaje de Crowley, ¿verdad? El tarot de Todd, como les digo, está basado en el libro de la ley, que es una canalización, y finalmente en las visiones espirituales de Crowley, cuando estaba en peyote, que esto es otra cosa, ¿verdad? Cartas como la estrella, es totalmente una visión de un viaje espiritual de Crowley, ¿sí? Y eso, hay que ir a un libro que se llama La visión y la voz, para terminar de entender la estrella, porque realmente es un viaje iniciático de Crowley con peyote, si no me equivoco, no sé qué había consumido en ese momento, y la estrella es todo ese, que él entendió en ese momento, en ese viaje. Por eso, la famosa refrán, ¿verdad? Que tenemos en Telema, con la carta de la estrella, de cada hombre y cada mujer son una estrella. Claro. ¿Ok? Esa frase es una frase muy, muy famosa en Telema, ¿verdad? En la carta 17, tenemos cada hombre y cada mujer es una estrella, pero precisamente es por eso, porque la parte gráfica de esa carta, es un viaje iniciático de Crowley, con medicina. Entonces, imagínate, imagínate cómo hay que estudiar, que hay que ir a esos libros específicos, y ver esas visiones que tuvo Crowley, entonces, si hay como gustarle mucho a uno, el mundo Crowley, digo yo, el Telema y el esoterismo, es muy difícil que alguien que no le apasione el esoterismo, se vaya a meter en esta varada, sí. Al Thoth llega verdaderamente quien quiere estudiar, Cábala, Astrología. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque tiene mucha influencia del Cábala, ¿no? De la mitología egipcia. Sí, claro, es egipcio, ¿verdad? El tarot de Toddi está basado en el dios Toddi, y Telema finalmente, como religión o como filosofía de vida, está basado en las, en las deidades egipcias. Es que acordémonos que eso le pasó al tarot, por eso, en el mundo del tarot, del mito de que el tarot viene de Egipto, existía antes lo que llamábamos la egiptomanía, desde que Napoleón organizó las tropas para ir a Egipto, y andar por allá, ¿verdad? Desde ahí nació lo que fue la egiptología. Entonces, por eso los autores del tarot de esa época decían que el tarot venía de Egipto, y bajo eso se monta. Entonces, en el tarot de Croli también, Telema está basado un poco en todo lo que es la cultura de Egipto. Aunque el mazo también te vas a encontrar budismo, y también te vas a encontrar realmente de otras culturas, ¿verdad? Él también de todo lado va agarrando un poquito. Por eso es una baraja tan rica, por eso es que hay que estudiar mucho. Claro. Entonces, muchos conceptos. Sí. Interesante. Y bueno, estudiar, ¿qué recomiendas tú? ¿Algún libro, hablando de estudios? ¿Algún libro, algún curso que tú des? ¿Das cursos online o en presenciales? ¿O tienes algún libro, alguna cosa que nos puedas recomendar? Ok. En libros, yo antes, el famoso libro que todo el mundo tenía con esa baraja, era aquel libro que venía con el set, ¿se acuerdan? Que decía Tarot del alma. Sí. Que era de un alemán, no recuerdo el nombre, entonces, si uno se leía, y eso era lo más que había de ese tarot. Ya para mí, esa literatura quedó, como decir, muy atrás, con la información y la literatura que hay nueva, en cuanto a ese tarot. Entonces, los mejores libros para mí, hasta el momento, escritos en español o en castellano, serían los de Betramat, pero están enfocados en trabajo con tarot terapéutico. Pero si no, si no eres tan terapéutico, eres más telemita, y te gusta el misticismo y toda esa parte, pero ya estás en inglés, puedes tener los libros de Don Milo Duquete. Este señor es un personaje en el mundo de la Oto y de Telema, pero esto es para la versión, él es gringo, y esto es para la versión del mundo anglosajón, ¿ok? Milo Duquete tiene un libro que se llama Entendiendo a Crowley. Ese sencillamente es el mejor libro para ese tarot, porque obviamente te lo está hablando una persona que pertenece a la Oto. ¿Qué pasa con Beat? Beat no pertenece a ningún círculo esotérico, entonces son librazos, pero sus libros están enfocados de verdad para la terapia. Y una vez en un chat, yo se lo conté al propio Beat una vez que hablé con él, le dije yo, Beat, tú sabes que una vez en un chat de Telema, un chico dijo que tu trabajo básicamente no servía y todo, porque haces muchos cambios para lo que verdaderamente es el tarot de todo. Y yo sí entiendo cómo telemita esos cambios que Beat hace. Beat hace algunos cambios para trabajar con las figuras de la corte, ¿verdad? Y yo entiendo por qué lo hace, porque yo también soy terapeuta, comparto el mismo gusto por la terapia de vida. Entonces yo como telemita sí entiendo por qué hizo el cambio. Y te lo aplaudo, ¿verdad? Pero obviamente si eres un telemita de esos, como decir, yo no me gusta que me cambien las cosas, quiero aprender desde la tradición. Entonces Milo Duque en inglés, él es trae la tradición así, ¿verdad? Al vivo. Y él te va a explicar ahí en ese libro básicamente igual todo eso. Carta a carta. Perfecto. Ya tenemos aquí, lo hemos apuntado. Sí. ¿Y curso? ¿Cursos que des tú? Y el curso yo para, yo lo que tengo es una formación de tarot. Entonces yo tengo la formación en, igual, yo le llamo ahora tarot psicodélico. ¿Y por qué tarot psicodélico? Como nace con la medicina, entonces lo hacemos así. Y pero es muy curioso porque finalmente cuando un ejemplo, eso te lo voy a poner, ¿por qué le bautizo tarot psicodélico? Vieras que una de las cartas que sale mucho en consulta es la famosa carta. Un montón de espadas. La famosa carta tres de espadas que en el writer es un corazón hecho, atravesado por, por tres dagas, ¿verdad? En el top esa carta cambia su parte gráfica, pero el concepto sigue siendo un poco parecido, ¿verdad? Y ahí en esta carta trabajamos tres heridas del alma, que son el rechazo, el abandono y la culpa, ¿ok? Cuando vos consumes medicina, finalmente la medicina te va a llevar a entender que nadie te culpa, nadie te abandona y muchísimo menos nadie te va a rechazar, ¿ok? Pero eso solo lo entiendes cuando estás en un trance, alucinando con estas sustancias. Si no estás en un trance, generalmente la mente humana te lleva a pensar que te culpan, te rechazan o te abandonan. Pero cuando ya sales de este cuerpo y tu mente va, viaja con el psicodélico, la mente entiende que, ay, mira, eres un personaje, estás interpretando un papel y realmente aquí nadie te culpa, nadie te abandona, déjate de rollos, vive feliz, ¿verdad? Entonces, por eso se llama tarot psicodélico, porque todo lo que yo he logrado experimentar en viajes, cuando tengo que estar en una lectura y veo esa carta, como decir, la culpa, el abandono y el rechazo, yo le digo a la persona, vea, si tú hicieras un viaje con hongos, lo primero que los hongos te dirían es, ni te abandonan, ni te rechazan, ni te culpan. Esas son ideas. Es más, por eso es una carta de espadas. Si vos lo ves, las espadas están relacionadas a la mente, ni siquiera es que son procesos de verdad del corazón, es que te has creado la idea que tú tienes la culpa, que alguien te abandonó o que alguien te rechazó, ¿sí? Entonces, por eso le pusimos tarot. Entonces, yo tengo una formación en tarot psicodélico y en Costa Rica, como la mayoría de personas inician desde cero, la formación que yo tengo inicia con el taller uno, que eso es algo que yo he visto. Ningún maestro tarotista ni ninguna escuela de tarot, grande que yo he visto en el mundo, tienen un curso uno. O sea, todo el mundo arranca de viaje con los viajes de los 78 arcanos mayores, arcanos menores, y yo digo, ok, pero ¿sabe quién nos va a explicar de dónde viene el tarot? Todavía en los grupos y en los foros hay gente preguntando si es de Egipto. Todavía en los grupos y en los foros hay gente diciendo cuál es el mejor tarot, como si hubiera un mejor tarot que otros. Entonces, o sea, todavía hay mucho desconocimiento en los foros que yo digo, wow, pero hay que hacer un curso básico. Yo soy de Costa Rica y aquí la gente de este tema lo tiene así. Entonces, yo me vi a la necesidad de que si voy a trabajar con ticos, necesito un curso básico para explicarles un montón de cosas antes de ir al curso teórico, que son arcanos mayores y arcanos menores. Entonces, en la formación que tengo es cuatro niveles. Este primer taller es un taller introductorio, ¿verdad? Después tenemos el curso teórico en dos módulos, arcanos mayores y menores, y luego el curso práctico que enseñamos la lectura del psiconauta. Enseñamos a interpretar. Cuarto nivel es, y en el cuarto nivel, así como saco. El cuarto nivel es el último nivel, ya entonces el taller básico, el teórico, el práctico, y el último nivel, además de apoyarte ya con los últimos tips, también te ayudo en la parte de redes sociales, como promocionarte, como tratar de ayudarte en la parte de marketing. También soy publicista. Entonces, en el último nivel, que es el Tarot Master, ya pues también, además de últimos tips en el mundo del tarot, también ya son tips de cómo ayudar con tu página, con la que es cuestión de marca, ¿verdad? El manejo de redes, de estas cosas, que es súper importante en el mundo, si vas a dedicarte a esto, ¿verdad? de cómo saber manejar tus redes. Para ver estos cursos, los puedes ver por Instagram, en tu web, que lo pondremos luego, ¿vale? Debajo de la entrevista, pondremos todos los enlaces, donde pueden encontrarte, ¿vale? Y luego también pondremos, que eso lo haremos otro día, porque tenemos que hacer también entrevistas con personas que han hecho barajas de, bueno, de Tarot, o en tu caso, por ejemplo, que tienes dos, ¿no? De flores. De flores. De back. Oh, wow. Es que es súper chula, y además, es que es algo, que quiero otro día, si quieres, una entrevista solo hablando de eso, porque en los trabajos que yo hago con animales, trabajo mucho las esencias, y hay comunicadoras animales, que a lo mejor no tienen muchas herramientas, y el otro día, cuando me lo dijiste, estuve dándole vueltas, digo, sería una herramienta súper importante, para las comunicadoras animales, que pudieran trabajar ese tema. Vale, entonces, si quieres otro día. Yo a mi gata le doy, yo le doy, ahora que nos pusimos a pasarnos de casa, a la gata la anduve con rescate, de cada casa que nos pasábamos, la anduve con rescate, ¿verdad? De lado a lado, a la pobre. Para que saldaste. ¿Puedes decirnos alguna, rápido ahora, que veamos, ay, me encanta, ¿dónde está disponible? Me encanta. Esta, me la piden a mí, y yo se las envío a cualquier lado, la hemos mandado a Colombia, la hemos mandado a varios lugares, ¿en tu website? Sí, me contactan, por el Instagram sería, ¿verdad? Sí. Me contactan por el Instagram. Ahí están los cursos también. Marta, que me pase toda la información, que lo pongamos, ¿no, Marta? Sí, por eso. Otro día quiero que hable de esa, y de otra barja que tiene, que no sé si me equivoco, ¿no? Esa es de runas, esa es de runas, diferentes, o sea, están en proceso de, están en proceso creativo. Creativo. Genial. Pues sí, quedaremos otro día para ver esa, porque yo creo que es muy interesante. Esa, contigo, ahí voy a tener una discusión de runas, porque en esa, en esa, en ese caso, en las sociedades esotéricas, las runas que se toman en cuenta son solo dieciocho, ¿ok? Sí. No las veintidós, las veintipico, ¿qué? Eso, se toman dieciocho porque son las dieciocho que vienen específicamente, ahora igual se me fue el nombre, pero esas dieciocho vienen específicamente en uno de los odas, uno de los poemas de Odín. Sí. Entonces, como vienen solo, y es un poema que tiene que ver, o una oda que tiene que ver con todo lo que es la magia y, y el trabajo, ¿verdad? Alquímico. Esas dieciocho que vienen ahí son las que se usan en este caso, o son las que yo usé para esta baraja, ¿sí? Sí, qué guay. Pues sí, hablaremos sobre el tema. Pues nada, incitártelas, gracias, porque da gusto hablar contigo, hemos aprendido un montón, yo tengo aquí un montón de apuntes, de todas las cosas que nos has comentado, y sobre todo eso, gracias por tu tiempo, por tu trabajo, porque la verdad que es excepcional, y por todo lo que has compartido con nosotras. Vamos a ver, gracias por tomarme en cuenta, por invitarme, me sentí muy bien en el espacio, Alicia, mucho gusto, y a todos los que nos van a escuchar, todos los iconautas que nos van a ver después por diferido, igual pura vida. Y hasta pronto, encantaría tenerte para lo de las barajas de flores, muy interesante. Sí, volveremos a hablar. Muchas gracias. Un besazo, Inti. Pura vida, que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.